Eres Lo que más quiero en este mundo, eso es Mi pensamiento más profundo también Eres Solo dime lo que es que aquí me tienes Eres Cuando despierto y no primero eso Eres Lo que a mi vida le hace falta Si no vienes La mujer preciosa que en mi mente habita ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón Pero lo que hoy siento Es que sin ti estoy muerto Pues eres Lo que más quiero en este mundo, eso es Lo que más quiero en este mundo No 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 No